Estimado estudiante, una vez finalizado el estudio de la primera unidad del módulo, corresponde continuar con la segunda unidad, titulada Sistemas Ecológicos, Resiliencia y Vulnerabilidad. Comprende el estudio de los sistemas socioecológicos, dada su complejidad y constante evolución. Si a las funciones propias de los ecosistemas le sumamos los factores culturales, políticos, sociales y tecnológicos, se produce una interacción muy dinámica en el territorio y se conforma una entidad más compleja. De esta manera no se centra la mirada en uno de los elementos del ecosistema o del territorio, sino que la visión es integral, ya que todos los diferentes elementos o componentes contribuyen a la dinámica de todo el sistema. En esta unidad, en primera instancia, aprenderemos los principales términos y aspectos relacionados con sistemas ecológicos, resiliencia y vulnerabilidad. Temas como sostenibilidad de los sistemas socioecológicos permiten contextualizar los principales aspectos relacionados con la ciencia de la sostenibilidad. Asimismo, esta unidad nos permitirá entender las principales definiciones y el alcance de implementación y evidencia empírica de los sistemas agroecológicos. Estos temas permitirán alcanzar este objetivo. De manera específica, se pretende en esta unidad la comprensión de los principales términos y aspectos relacionados con sistemas ecológicos, resiliencia y vulnerabilidad. El estudio de los temas que abarca esta segunda unidad contribuirá al desarrollo de las competencias del módulo. Estoy segura que contribuirá a sentar bases sólidas para el estudio del módulo. Bienvenidos.